¿Dónde habías estado en todo este tiempo? Y te hice feliz con solo decirte quiero Cuando menos lo esperes y tampoco lo sé Llegaste a mi vida y espero para siempre Yo soy Lua, nací en Las Chuapas, Veracruz el 25 de septiembre. Es curioso porque inicié a componer canciones cuando cumplí 15 años, pero desde antes ya escribía poemas. La primera canción de Lua fue Pensando en ti. Busqué a las personas y le pedí ayuda a mi familia porque en serio yo ya quería sacar esa canción. Esa inspiración nunca la había tenido, jamás. Me acuerdo perfectamente que hasta dije mira, 2000 vistas en Spotify y me pinto el pelo. Fue impactante, yo estaba en Social Blade que era una aplicación donde te decían cómo subían los números de tu canal. Yo estaba en Social Blade viendo cómo subía el canal de Lua. Uno y uno y uno y uno y yo decía es que esto es otra cosa, esto no me había pasado en mi vida. Era gente compartiéndola, gente apreciándola. Pero el boom total fue cuando una página agarró la canción, le hizo un lyric video, una página llamada Fersa y ahí explotó todo. O sea, ahí el video ahorita, el día de hoy creo que tiene 20 mil reproducciones. No, 20 millones de reproducciones. Todo cambió, empezaron a pasar cosas padrísimas. Fue mi primera vez que viajé a la Ciudad de México solo. Los shows que tuve en Parque España, es que todo se puso mejor. Nunca, nunca creí que tantas personas fueran a verme nada más a un parque a tocar, ¿sabes? Eso es lo más impactante para mí hasta el día de hoy. De hecho, me acuerdo que en el aeropuerto me recibieron con florecitas y así, unas personas geniales. Y es que no te la crees. ¡Lua! 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 Los shows del Tejedor fueron alucinantes, pero era súper lindo. Prendían sus blueses. El primer, fueron dos shows porque hubo sold out. Entonces, el primer show fue como, eh bro, está bueno. Pero el segundo fue una joya. El segundo fue una joya porque me sentí feliz y libre de hacer las cosas y como que más en confianza. ¡Lua! 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 ¡Lua, en la casa! ¡¿Cómo estás? ¡Muy bien! Algo nervioso, pero súper bien. ¿Por qué nervioso? No sé, porque son muchísimas cosas que me están pasando. A ver, cuéntame, obviamente estar en los Spotify Awards, los primeros premios de todo, oh my God. Son los primeros premios en mi vida también. ¿En la vida? Sí, tal cual, sí. ¡Wow! ¡Qué emoción! Oye, cuéntame... Fueron los primeros premios de Spotify y para mí fue un honor estar nominado. No me importaba si ganaba, no me importaba si... No, es que era lo de menos, estabas ahí. Fue increíble, ¿sabes? No me quejo de nada, fue alucinante. Era ver artistas, era divertido. La etapa que comienza con Luba después de que cambie mi vida y empiezo a trabajar con la oficina es una etapa más formal. Ya me estaba tratando de encontrar musicalmente. O sea, yo seguía componiendo y seguía teniendo canciones, pero seguía con una duda en mi cabeza y es, ¿qué soy? ¿Sabes? ¿Qué haré? ¿Qué es lo que me va a definir como cantante? ¿A dónde vamos? Y fue ahí en donde con algunas canciones y el equipo decidimos cuatro canciones e inicia la etapa Cartas, que inicialmente era un álbum completo llamado Cartas y Cassettes, pero lo dividimos en un EP y ahorita primero estuvimos en la etapa de Cartas cuando comienzo todo. El proceso de la grabación de las canciones de Cartas fue un proceso hermoso. Nunca había tenido un productor. El productor era un español, un dichoso Juan de Dios, un tipo muy talentoso, muy fanático de los Beatles, justo como yo, entonces nos entendíamos muy bien. Y fue padrísimo, de verdad, jamás había tenido una experiencia así. Era ver a Juan de Dios experimentando con cosas, pero a la vez haciéndolo demasiado seguro de sí mismo. Y tú ahí como, wow, esto es muy nuevo, o sea, muy nuevo y todo estaba padre. Todos estaban ahí y había tantas almas en un mismo cuarto compartiendo para exactamente lo mismo. Los Beatles musicales fueron una experiencia. Era despertar temprano, ir a grabar, caminar, en Conexión Divina al menos. Fue eso. Desperté temprano, me arreglé, fuimos a grabar ahí a las 5 de la mañana. Yo estaba muerto, pero a la vez estaba feliz porque dije, bueno, la estamos grabando, esto lo vale. Pues luego, por febrero, fue ahí cuando surge la idea de grabar el video de Somos de Papel. En ese entonces la canción a mí me encantaba y todos decían, ah, está buenísimo, y está buena, es una gran canción. Entonces todos confiábamos en ella y dijimos, vamos a hacer un video padrísimo. Y nos fuimos a Tlaxcala. Para mí esto era una aventura, era padrísimo. Nunca he vivido a Tlaxcala en mi vida. Entonces había, estaba muerto de frío. Y nos fuimos, llegamos, estábamos así, era una cabañita. Era otra cosa, de verdad, era un mundo en donde quisiera volver a ir. Porque estábamos en la nada. Nosotros somos de papel, las gotas están en la boca. Vamos, repite. Era hermoso, o sea, es algo que recuerdo con mucho cariño porque estaba temblando. De verdad, tengo mucho frío. De hecho, aprovechamos el viaje y grabamos de vivirlo venir. Me sentía seco de la piel. Sentía mi piel como si fuera de papel. Mis dedos morados, yo morado. O sea, era un punto de frío que no aguantaba para nada. Hola, soy Brian, amigo de los niños. Me dices cómo voy moviendo a alguien. Va, corre cámara. Mira, el lanzar un EP en una pandemia fue, mira, en algún modo fue algo bueno. La verdad es que fue raro porque tú no te esperabas esta situación. Y es como, ¿y los shows? Yo tenía un lunario, yo tenía shows, yo tenía eventos. Todos teníamos algo que hacer. Pero en ese momento el mundo se detiene. Y cuando el mundo se detiene, tú te detienes con él. Entonces, algo en ti es como, ok, tengo tiempo. La vida del mundo se detuvo, tengo tiempo de actuar. Pero, nadie sabía qué iba a hacer, pero algo en mí decía, tú vas a tener que hacer. Siempre tienes que hacer. Ahí fue donde empecé a cambiar mi estilo de vida, mi manera de comer, mi manera de vivir. Y me sentí una persona muy productiva, ¿sabes? Cambié todo en mi mundo. Todo, todo, todo. No me hubiera dado tiempo porque hubiera estado de show en show en show. Y no hubiera tenido tiempo de componer más música. Tal vez sí, pero no se me hubieran ocurrido, ¿sabes? Siempre las cosas pasan por algo. Y algo de mí decía, de lo malo, saca lo bueno. Y de lo bueno, lo mejor. ¿Sabes? Fue una oportunidad. Una oportunidad para darme cuenta que hay en mí que estaba ocultando y guardando y sacarlo ahora. Y es algo que tienen que tomar en cuenta. O sea, la vida es de aprendizaje, de constante práctica, de no ponerse obstáculos, sino saltarlos, brincarlos, moverlos, esquivarlos. Pero siempre luchando. Porque no es como que yo naciera y dijera, ah, ya sé tocar todos los instrumentos. Que no es así. Aún no sé tocar el clarinete. Pero, y muchos demás. Pero, o sea, realmente es de que luches por lo que quieres. Es que tú te centres en qué te hace feliz y digas, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a practicar. Un, dos, tres. El video de Mejor Amigo, como surge en pandemia, fue... No fue un caos, la verdad. No fue nada. Fue justo lo que tenía que hacer. O sea, era una gran canción, pero debía ser un video sencillo. Sentía de que ya había estado apareciendo mucho en videos. De verdad estaba cambiando mi vida. No tenía sentido que apareciera en cámara si había una pandemia. No nos podíamos ver. Entonces pensamos todos, hey, ¿qué podemos hacer para que sea algo bien? Algo sano, en donde no involucre la salud de nadie. Porque debería salir en pandemia a grabar. Era un suicidio. Entonces, hey, ¿qué podemos hacer? Ah, pues lo que podemos hacer es muñequitos. Que personas que siguen mi música nos ayudasen con esos muñequitos. Fue una unión con el público. Una chica llamada Jimena nos echó la mano para los dibujos. Y fue increíble, la verdad nos echó muchos, nos hizo muchos favores con eso. Y fue padrísimo porque de verdad yo lo gocé. Todo lo que pasó y lo que se pasó, nada más me dio tiempo para prepararme más, ¿sabes? Porque no se canceló, se pospuso. En mi sesión en vivo podemos encontrar un lúa que apenas está viendo qué hacer. Acción. Era como un chico que estaba, es que sigo ahí, ¿sabes? Sigo en un cuento de Disney todo el tiempo, pero en ese momento me sentía como, wow, ¿qué está pasando, sabes? Era nervios, era, ay, no, 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 y si sale mal, si me equivoco, ¿sabes? Todo eso estaba en mi cabeza y si me equivoco y no, y si tenemos que repetir por mi culpa. Aparte, yo seguía, de hecho, a día de hoy, todo el tiempo siempre tienes que estar en constante mejora de tu voz y todo, entonces vas a encontrar a alguien que aún no cantaba como ahorita estamos mejorando cantar. Y bueno, chicos, con esto en mente, les quiero invitar a que escuchen ahorita conmigo la canción en versión en piano de Conexión Divina, que la grabé justo en el 2019. Y significa mucho para mí, porque hay que aprovechar a las personas que tenemos, ya que nosotros no decidimos que estén en nuestras vidas, pero de verdad es un gusto tenerlas. Te sentí como todo el dolor de mí se fue Y te quise escribir todo un poema para que duermas feliz Y yo no te dejaré Porque hoy yo prometo cuidarte y protegerte hasta desgastarme Si se viene un tren, yo pondría mi vida por ti y sería feliz Porque el tiempo es así Y parece que no quiere que estés cerca de mí Y yo no te dejaré Porque hoy yo prometo cuidarte y protegerte hasta desgastarme Y yo no te dejaré Y yo no te dejaré Yo prometo cuidarte y protegerte hasta desgastarme ¿Qué se puede esperar de las nuevas canciones? Es una pregunta buena Mira, primero que nada están a tres cuartos casi todas A seis octavos, a tres cuartos No sé por qué me ha dado por estar componiendo en esas métricas de tiempo Otra cosa es que son más dramáticas y más sentimentales Ya no son tan, uh, sí, in love Ojo, sí tienen algo de amor Pero me ha estado gustando Me ha estado encontrando también personalmente a mí Pero si viene algo más llegador, algo más sentimental Algo lleno de amor a la hora de componer Si viene algo que tiene un peso grande consigo mismo ¡Gracias a ti! ¡Gracias! Gracias.